Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí, yo seré pescadores de hombres. Ellos, al instante, dejaron las redes y le siguieron. Y siguiendo más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan, en la barca con su padre Cebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. Ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Palabra del Señor Mis hermanos, ir con alegría al encuentro del Señor, es un camino de seguimiento, un camino de respuesta al llamado de Dios. Podemos decir que así como el Señor pasó por la vida de Pedro, Andrés, y así como también pasó por la vida de Santiago y Juan, el Señor pasa por nuestra vida y también nos llama. Estos cuatro apóstoles estaban trabajando, eran pescadores. Unos estaban echando las redes y otros estaban remendando las redes. Es decir, que el Señor se fija en aquellos hombres sencillos que trabajan. Nosotros es en el trabajo, en el cumplimiento de nuestras obligaciones ordinarias, que vamos descubriendo lo que Dios quiere de nosotros. También otro elemento es la escucha, esa escucha disponible para percibir el llamado de Dios. Entonces ellos escucharon el llamado de Dios. Es decir, le prestaron atención al Señor Jesús que les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Entonces es el Señor Jesús en que nos llama, pero tiene que haber en nosotros una actitud de escucha, de disponibilidad y de respuesta. Y ellos entonces inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Enseguida dejaron la barca a su padre y los siguieron. El llamado del Señor exige una respuesta pronta, inmediatamente. Es decir, un salto en el rumbo de nuestra vida. Un cambio de pescador de peces a pescador de hombres. Que también nosotros sepamos cambiar nuestro rumbo por el rumbo de Él, el rumbo del Señor. Que sepamos dejar nuestro proyecto por el proyecto de Dios. ¿Qué alegría se produce en nuestra vida cuando nosotros damos este salto? Yo que soy hijo de pescador, se los digo. El Señor también pasó un día por mi playa y me dijo, Fabio, sígueme. Este salto de ser pescador de peces a pescador de hombres. Sé feliz, haz de Jesús el Rey de tu vida. Un abrazo, que Dios les bendiga.